Yo no aguanto mal Yo no aguanto mal, yo no aguanto mal Yo me monté en el pro wey porque yo tenía prisa Y me quitaron la blusa y me la hicieron prisa Y por eso yo no aguanto mal Si yo tampoco aguanto mal, yo no aguanto mal No aguanto mal, yo no aguanto mal No aguanto mal, yo no aguanto mal Cogí un taxi en la noventa, le dije llévame al dron Me cobro ocho cincuenta, este tipo es un ladrón Y por eso yo no aguanto mal Yo no aguanto mal No aguanto mal, yo no aguanto mal Y esto sigue así mi hermano, conmigo nadie se meta Pa' evitar estos problemas, compraré una bicicleta Y por eso... No aguanto mal, yo no aguanto mal Me voy No aguanto mal, yo no aguanto mal Ay, no aguanto mal, yo no aguanto mal Yo me voy No aguanto mal, yo no aguanto mal Que si esto sigue así mi hermana, yo me voy pa' la romana ¿Y qué va? No aguanto mal, yo no aguanto mal Ay, te lo digo menelao, yo arranco para el cibao Yo me voy No aguanto mal, yo no aguanto mal No aguanto mal, yo no aguanto mal No aguanto mal, yo no aguanto mal Calle a la bella Allá que me voy No aguanto mal, yo no aguanto mal Eh, yo no aguanto mal No, yo no aguanto mal, yo me voy No aguanto mal, yo no aguanto mal Ay, me cobró tu cincuenta y ese tipo es un ladrón ¿Qué te crees? No aguanto mal, yo no aguanto mal No, y no, y no aguanto mal No, y no, y no aguanto mal Y yo me voy Yo no aguanto mal Yo no aguanto mal Yo no aguanto mal ¿Para qué va? Yo no aguanto mal Yo me voy Yo no aguanto mal Que me van a venir a Samangato Yo no aguanto mal Y me voy a hacer tu domingo Yo no aguanto mal Yo no aguanto mal Me fui Yo no aguanto mal 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 Gracias por ver el video.